Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de últimas compras He hecho un pedido a Primor y he comprado en Sephora Que de Sephora creo que habrá otro vídeo de últimas compras Porque quería un par de cosas que no tenían, así que iré a por ello El Sephora de aquí de Alcalá de Henares es como muy limitado Vamos a dejarlo en muy limitado Y bueno, iba por un par de productos que no he encontrado Así que en cuanto los tenga, os lo volveré a contar en otro vídeo Pero mientras tanto, pues aquí tenéis este Os dejo directamente con él y espero que os guste Bueno, tengo aquí el paquetito de Primor, vamos a ver Y ahora os cuento Os cuento porque os tengo que contar algo sobre este paquete Hay una marca de productos capilares, Abrilet Nature Que a mí me gusta mucho y la verdad es que es bastante complicado de conseguir Y por Instagram uno de vosotros me dijisteis Pues en Primor lo tienen Curai Ven aquí, anda Quiere cenar Y está ahí en plan Quiero cenar Bueno, el caso es que me dijisteis que en Primor lo tenían Pero en la tienda Y yo aquí no tengo ningún Primor así relativamente cerca Tengo que ir a posta Y curai va a estar así todo el rato Y nada, me comentasteis también que se podía pedir Aunque no lo tengan en la tienda online Pues que a lo mejor puedes pedir que te manden el producto y demás Entonces lo pregunté por Twitter Se lo pregunté directamente a Primor por Twitter Que si podía conseguir este producto Me miraron si había stock Y me dijeron que no había ningún problema Tengo que decir que ha sido un trato estupendo Que la verdad es que fue como una solución muy buena Y me generaron un código Y al pinchar en él Pues era directamente el producto creado Lo pude meter a la cesta y ya está O sea que todo súper cómodo Y muy bien Lo único que bueno Pues en el transcurso de llegar al pedido Pues me dijeron que había habido otra de stock No sabía muy bien si había, si no había Y al final se ha retrasado una semana Pero todo me han ido avisando por email O sea que bueno, por lo menos estás informado Y no hay problema Y me han dicho que me han metido un regalito Por compensar un poco Ese, esa demora en el envío Lógicamente yo en el pedido O cuando les escribo No es en plan Hola soy Sara y Alma Tengo un canal en Youtube Y quiero hacer un pedido De este, no Es como soy clienta vuestra Quiero hacer un pedido Quiero decir Que no han tenido un detalle conmigo Porque tengo un canal en Youtube Sino porque creo que tienen un servicio Excelente Y una vez dicho esto Pues vamos a ver el pedido Y todas las cositas que me han metido aquí Que os las enseño Lo último Bueno este es el producto en concreto Que os comento Es un serum de queratina Que me encanta De los que he probado De queratina Es el que más me gusta Por lo tanto Lo mezclo con Argan Bueno no sé si lo sabéis o no A lo mejor este es mi primer vídeo Que veis Hola Que tal Si hablo un montón Sabía si Bueno yo siempre mezclo la queratina Con el aceite de Argan Y intento buscar productos Que tengan los dos componentes Y así pues no tengo que echarme dos productos Pero esta solo como queratina Me encanta Es un tratamiento estupendo Y bueno está este formato Ya hay otro más grande Pero creo que el grande Es solo de venta a peluquerías Entonces bueno pues aquí Aquí está Me lo han mandado Huele como a Sandía Como las sandías de chuche Que llevan polvos pica pica Pues huele igual Y me gusta muchísimo Como queratina Ya os digo que es la mejor Que he probado Y la tienen en Primor No viene albarán Así que no os puedo decir Precios exactos Pero creo que costaba No llegaba a 15 euros Y contiene 50 mililitros Lo que pasa es que cunden muchísimo Con un pan ya tienes Y ahora que tengo el pelo más corto Pues Más me va a cundir Bueno esto Me he comprado una pasta de dientes Parece un anuncio Sensodine Cuida tu sonrisa Aprovecho para enseñaros La pasta de dientes que uso Es Sensodine O Sensodine O lo que sea Aquí pone Sensodine Blanqueante Esta es la que yo uso Me preguntáis muchísimo Muchas veces A lo largo del año Que si me acabo de hacer Un blanqueamiento dental No Yo tengo el esmalte Bastante clarito Y uso esta pasta de dientes No por el blanqueante Lo compro pues Ya que estamos Pues el blanqueante Que nunca viene mal Sino que lo compro Porque es específica Para encías sensibles Y yo tengo las encías Súper sensibles Y muy sangrantes Entonces tengo que utilizar Pastas de dientes De este tipo Porque si uso una normal Me sangran las encías Es muy guay todo Mi piel es sensible Y mis encías también Entonces Pues ya os lo cuento aquí Esta es la pasta de dientes Que uso Y en cuanto a Tratamientos bucales Me hago una limpieza Cada seis meses Aproximadamente Y en la limpieza De Como se dice No sé cómo se dice Pero vamos Que digamos que me quitan Todo el sarro Y también Entre la encía Y el diente Porque acumulo mucho sarro también Entonces me hago limpiezas De esas dos al año Y Al terminar la limpieza Pues con un cepillo Me De contaroslo Me da un poco De repelús De recordarlo Pero bueno Con un cepillo así Bastante durito Y una pasta azul Pues digamos que me hacen Como un cepillado Blanqueante Pero no es un tratamiento De tener que llevar La férula Con el producto Ni nada Simplemente me lo hacen En el momento Me enjuago Y arreando O sea que Eso es todo mi proceso bucal Y aprovecho Este vídeo Que me compro La pasta de dientes Para contaroslo Hace poco por Instagram Os preguntaba Por un tono Digamos así Muy natural Color carne O un poco rosita Para las uñas Algo Como muy ponible Para el día a día Como hoy Que por cierto Es el Wicked De Essie Y bueno En los comentarios Fui haciendo lista De los que me decíais Me metí en Google Busqué swatches Y demás Y al final Me decanté Por este tono Que no es que sea Muy discreto Precisamente Le voy a sacar De las pompitas Tijeras Pues eso No es que los swatches Sea Rosa super discreto Pero es que me encantó Me encantó Y de cara a verano O no verano Bueno Me ha gustado Muchísimo Os lo Un poco más de cerca Porque no he podido hacer No he podido hacer swatch Todavía Pero lo veréis O lo habréis visto Ya seguramente En Instagram Porque Instagram Va más rápido Va como en directo Y Youtube Va en diferido Para después Y bueno Es el Fiji No sé si lo podéis ver Pero os escribe Fiji De Essie Y si no recuerdo mal Creo que estaba En 8.95 Algo así Costado Y bueno Pues como os digo Es un tono Que viendo swatches En Youtube En Google En Google Imágenes Me gustó Muchísimo Porque queda Como un rosa Súper limpio Y bastante Bastante Clarito Esta fue la compra Que hice Que realmente Era por la queratina Pero ya aproveché Para la pasta de dientes Y un esmalte Y ahora os enseño Pues todos los detalles Que me han mandado Que la verdad Es que lo estaba sacando Todo y estaba Flipando Este tipo de detalles Siempre lo suelen mandar En todos los pedidos De hecho Yo ya tengo Alguno de De estos esmaltes Es magnético Y viene con el imán Suelen mandar De estos O Craquelados Yo cada vez Que hago un pedido Casi siempre Me viene Un esmalte O una cremita De manos O algo así Y bueno La verdad Que se agradece Porque no haces La compra Directamente En el comercio Pero si que Están teniendo Contigo el detalle De mandarte Una muestra O un detalle O un detalle Así que está Muy bien Y esto Ya os digo Que casi siempre Lo suelen mandar Viene una muestra De una base De Guerlain Parour de Lumière La verdad Es que nunca He probado Una base De Guerlain Aquí viene Que bien Miren todos Los tonos Acá Adivinéis Cual soy yo Seguro que soy este El más clarito Bueno pues ya veremos Es el 3 Es este Así que a lo mejor Espero un poco Para probar Esta muestrecita Pues muy bien Una muestra De Cartier La Panther Un perfume Una muestrita Una muestra De Sisley De un Corrector Eye Concealer No sé Es que es Súper plateado Una pastilla De jabón De No me sale Aceituna verde Pues esta la voy a dejar En la cocina Porque Al fregar Y esas cosas Se me resecan mucho Las manos Además que Yo con los Estreses que tengo Y esas cosas Siempre se me pelan mucho Los nudillos Y tengo las manos fatal Así que lo voy a dejar En la cocina Para lavarme las manos Que seguro que es Súper nutritivo Dos muestras De De Canebo No tengo ni idea Lo que es Ah un Cleasing Oil Y Una base Fluid finish Almond beige Estas cosas Casi que es mejor No probarlas Que mona Pero Creo que me va a quedar Un poco oscura Las guardo todas Para verano Vamos Y el Cleasing Esto me viene Fenomenal Para Ahora en semana santa Que me voy Que guay Y diréis Pero si ya pasa La semana santa No se cuando voy a subir Este video A lo mejor Está subiendo En semana santa Anda que guay Capital Soleil De Vichy Para pieles sensibles Es un After sun After sun Para fijaros Esto no es una muestra Y un Un neceser De mi velin No sé Cuando me escribieron Para decirme Que me mandaban Una compensación Les dije No hace falta Estas cosas pasan No hay problema Y bueno pues Muchas gracias Primor Sois unos primores Y ahora vamos a pasar A Sephora Sephora Bueno pues A por lo que iba Ya os digo Que no estaba Que era un Quería un lápiz De labios De Too Faced Que me lo probó Mi amigo Alberto Un día que me estuvo Maquilando en Sephora Y demás Y me gustó mucho Para combinarlo Con el Melted Tono Sugar Súper súper clarito Y directamente En mi Sephora En el Sephora Que hay aquí en el canal No tienen lápices De labios De Too Faced Así que bueno Iré a Madrid Porque lo quiero Bueno pues Repongo máscara de pestañas Como si no tuviese Pero me gusta muchísimo Y desde que se me gastó La he hecho mucho de menos Así que la repongo Better Than Sex De Too Faced Algo de Too Faced Me tenía que llevar Esto era así Sí o sí Y bueno Me encanta esta máscara Os dejo en la caja de información Un vídeo Con un montón De máscaras de pestañas De las que suelo probar Siempre tengo un montón De máscaras de pestañas Al uso Y bueno A lo mejor Tardo un poquito En abrirla Por gastar otra antes Pero es que Me encanta esta máscara De pestañas Y me gusta mucho Tenerla al uso Cuesta Costa, costa 23,50 Aproveché Aproveché Porque había Un 20% De descuento Por comprar Superhoyos A 40 euros Es muy fácil Gastarse 40 euros En Sephora Compré también Un labial Que ya tengo Uno de estos De Yves Saint Logan De Volupté Shell Candy Tengo el número 9 Que es un rosa Muy clarito Y su H este Y me encantó Es el número 8 Voy a aprovechar Y me lo pongo Y así Lo vemos Bueno Es este Este tono Que es como Moradito Y Me recuerda mucho A la última línea Que sacó Benefit De Lolitint Creo que no tengo Nada De Lolitint Creo que no No tengo nada Y me gusta mucho El tono Y al swatchearlo Me gusta más todavía Y me lo llevé Sabéis que estos Estos labiales Apenas tienen cobertura Pero son Super agradables En el En el labio Tienen Son super jugosos Cremosos Nada pegajosos Es Super cómodo De llevar Y me gustó Y me lo llevé Y estos Pues ya sabéis Que de baratos Tienen poco Cuesta 34,50 euros Ahí es nada Hay que aprovechar Los descuentos Ladies and gentlemen Y por último El esmalte Nails Inc De Victoria Beckham Bueno No es de Victoria Beckham Es Es mío Pero Se supone Que lo ha diseñado Victoria Beckham Y es este color Que como veis también Pues es un tono Nude Este se le veía Estefanía Con dos tacones En su Instagram Y es como el esmalte Que ha elegido Para irse de vacaciones A la playa Y cuando hacemos eso Es que el esmalte Es bueno Porque nos tiene que durar En la playa Que erosionan Que da gusto Entonces yo se lo vi Y dije Tiene pinta de ser bueno La ha quedado precioso Es un color súper bonito Es verdad que Bueno Ella tiene la piel Es muy cetrina Pero No sé Le destacaba mucho Y me gustaba un montón Así que bueno Pues este es el tono Aquí veis Lo voy a poner al lado De Fiji 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 Para que os hagáis una idea Veis que este es como Un rosa más rosa Y este es más nude Así como para todos los días Y lo mismo Ya Los veréis a los dos Por Instagram Que lo tenéis En la caja de información Si me queréis seguir Ahí Voy poniendo un montón de fotos A lo largo del día Soy adicta a Instagram Y en Sephora Bueno Lo pedí yo Pedí que si tenían una muestra De la De la máscara Roller Lash Porque es que ya Cada vez que salgo Que saco la de Maybelline La última de Maybelline Que es esta La Lash Sensational Me preguntáis Me dicen que es súper parecido A No Esta abuela la pongo yo Pero si no la veáis así Pero bueno Es súper parecido A la Roller Lash De Benefit Y tal Digo Ojo Pues que es que no lo sé Porque no la tengo No la tengo Así que pedí una muestra Y me la han dado Y vamos a aprovechar Y vemos los Los gupillones de ambas dos Yo espero que el de la muestra Digo yo que será igual que el otro Esta es la de Maybelline Y bueno Pues no No tiene nada que ver Si que es verdad Que son las dos un poco curvas Pero la de Maybelline Es más grande Acaba más en puntita La forma es parecida Y si que es verdad Que por abajo Los dientes son Más finitos en ambas Y por arriba más grandes Son parecidas Pero Pero tampoco Son exactamente iguales Ya os contaré Cuando la pruebe Que tenía muchísimas ganas De probar esta máscara De pestañas Por cierto Que es que se me va El esmalte de Victoria Beckham 16 euros cuesta De Nails Inc Y nada más Hasta aquí el vídeo De últimas compras De hoy Ya os contaré Si encuentro el lápiz De Too Faced Ya os diré que tono es Si veo que solamente Me compro el lápiz Lo pondré por Instagram Me voy a hacer un vídeo Para un lápiz Pero ya lo veréis En algún look Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Como os digo Espero que os haya gustado Ya me comentáis Siempre os lo pido Que si tenéis alguno De estos productos Que os parecen Si pensáis que De alguno de los que enseño Hay otro mejor y más barato O mejor pero más caro Pero merece la pena Y lo que sea Me encanta leer vuestros comentarios Tardo mucho en contestar Porque tengo muy poco tiempo Pero os voy leyendo Día a día Y nada Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao